Tengo tus palabras suspendidas en mi cama Para verte por ellas llegar Tengo las ventanas como alas reveladas Por sentir a tu viento pasar Tengo una expansión De distancias cortas para tu voz A tu dirección Se conducen calles de todo color Una música espera por ti No hay confines en este país Que te espera cuando quieras saltar Te adivinan sonrisas si estás Mucha danza no es raro, es normal De esta fiesta tienes La potestad La potestad Tengo con recreo entretenida una mañana Por si quieres venir a jugar Y mis ingredientes se combinan con detalle Invitándote suave a probar Que es mi habitación Un jardín vestido Tengo para tu ocasión Sus adornos son Mil estrellas nuevas que indicarán Una música espera por ti Una música espera por ti Que es mi habitación La potestad La potestad La potestad La potestad La potestad Adiós.